¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Free Fire, que bueno, hace mucho que no lo traía por aquí al canal, y pues muchos de ustedes me lo han estado pidiendo, me han estado diciendo, Makoto, ¿por qué ya no subes Free Fire? ¿Para cuándo nos echamos unas partiditas de Free Fire? Y pues la verdad es que ahorita casi casi no lo he estado jugando, porque bueno, me vicié con otros juegos, ya lo saben, estuve jugando bastante Marvel Batalla de Superhéroes, Marvel Future Fight, y pues Free Fire lo tuve que ir dejando un poquito, porque pues esos otros juegos me consumen mucho tiempo, ¿no? Pero tranquilos, voy a tratar de traerlo de nuevo aquí al canal a Free Fire, voy a tratar de subirlo por lo menos dos o tres veces por semana, pero todo depende de su apoyo, si veo mucho apoyo por aquí, si veo muchos likes, si veo que comparten mucho este video, y pues también si veo muchas visitas, pues lo pensaré. Trataré de traer un poquito más aquí al canal a Free Fire, y pues por aquí me veo que todavía me siguen invitando, me siguen invitando demasiado, no me dejan hacer por aquí la presentación, pero bueno, de todas maneras los quiero, y pues eso en serio, por favor, Free Fire, eso lo deberías de deshabilitar un ratito. Para todas las personas que subimos Free Fire aquí a YouTube, yo veo que a todos, a todos los canales les molesta un poquito, ¿no? Recibir tantas invitaciones de sus amigos, pero pues nos gusta tener amigos también, o sea, ¿qué podemos hacer aquí si queremos tener amigos y también queremos subir Free Fire a YouTube? Pues debería de haber una opción de deshabilitar las invitaciones por unos 5 o 10 minutos, eso pues nos alegraría la vida. Y bueno, como les estaba diciendo, voy a tratar de traer más Free Fire por aquí al canal, y pues hoy vengo con todo, vengo con regalitos para todos ustedes, bueno, para algunos afortunados que tengan suerte por aquí, porque también va a ser un poquito de suerte, vengo con mascaritas, mascaritas de estas, de las guapas, de las suculentas, de las de Halloween que todavía están por aquí en la tienda, y pues a ver, tengo que cambiar de personaje, ya lo tenía por aquí preparado, y pues miren nada más, miren lo que les traigo hoy. Les traigo de estas mascaritas, que miren, se ve bastante guapa, ¿no? Mi personaje ahí con su traje de piratilla, y también con su máscara, ¿no? Toda guapota, se ve como una pirata calaverica, ¿no? Y bueno, pues, les voy a regalar de estas cajitas, simplemente, chequen el dato, así de fácil. Deben de dejarme aquí abajo en los comentarios sus datos, obviamente, pero también deben de dejarme un chiste, un chiste que me haga reír, un chiste que yo le dé un corazoncito, pues se van a llevar una mascarita. Y también los voy a agregar aquí de amigos, ¿no? Porque, bueno, creo que los tengo que agregar para mandarles este mascarita. De todas maneras, confirmenmelo aquí abajo en los comentarios, si tengo que tenerlo de amigos, este, para mandarles una mascarita toda guapa. Y pues sería esta. A ver, vamos a meternos aquí a la tienda. Este, nos vamos a regalos. Y pues serían estas cajas de máscaras que cuestan 35 diamantes, y pues voy a mandar todas las que pueda, todas las que, este, tenga aquí con mis diamantes, que tengo, que tengo 472, pues se los voy a estar mandando a ustedes, ¿no? Así que déjenme por aquí el mejor chiste que se les ocurra, uno que me haga reír, y pues, también déjenme sus datos por si ganan, este, por si me hace reír su chiste, déjenme sus datos para que les mande su mascarita. Y también los pueda agregar aquí a Free Fire, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo, eso sería tan sencillo, la manera en que se pueden ganar una de estas mascaritas, y pues puede salirles una máscara permanente, o una máscara de 3 días, de 7 días, como pueden ver aquí. Esto es lo que te puede tocar, ¿no? Mascaritas de 3 días, y también permanentes, pero me han dicho que en estas cajas hay mucha probabilidad de que te toque una permanente. Por lo menos, eso es lo que me han dicho, ¿no? Pero, no lo sé, no sé si sea cierto, y pues, este, yo creo que está bastante bien para que pueda ocupar estos diamantitos, y también pueda ser felices a algunos de ustedes, ¿no? Y también, déjenme, este, sus imágenes, sus capturas de pantalla cuando les llegue su cajita, este, no sé, pásenmelas por Instagram, les voy a dejar aquí abajo mi Instagram en la descripción, para que me las puedan pasar, y tal vez las publique por ahí en mi Instagram, todas las que me pasen. Mira, Makoto, me llegó la máscara, me llegó la cajita, la abrí, y me tocó esta máscara. No es permanente, pero de todas maneras, muchas gracias. Algo así me gustaría ver por ahí en mi Instagram, y pues las publico, ¿no? O tal vez también, inclusive, haga un video, este, con los ganadores, que qué les tocó, y pues, si tuvieron suerte y les tocó una máscara permanente, ¿no? Que eso sería lo ideal, lo mejor del mundo. Y bueno, pues, creo que eso sería todo, ya saben, quiero ver mucho apoyo en este video, para que siga trayendo Free Fire aquí al canal. Dejen su suculento like, dejen también comentarios, y pues, compartan este video con todos sus amigos, para que tengan probabilidades de ganarse también una mascarita, ¿no? Y bueno, pues, estaba checando por aquí, este, qué es lo que puedo regalar, y pues, estoy viendo que lo más barato que puedo regalar, precisamente, sería eso, para regalárselo a más personas, y pues, tal vez más adelante también lo siga haciendo, ¿no? O tal vez más adelante pueda traerles otra cosa más guapa. Este, estaba pensando en comprarme de nuevo la tarjeta de un mes, y pues, juntar todos esos diamantitos. En esta ocasión no comprarme el pase elite, porque hablando del pase elite, como no he tenido mucho tiempo de jugar, pues, no he avanzado prácticamente nada en el pase elite, y yo creo que en este mes no me voy a llevar el último premio, ¿no? Así que, bueno, tal vez para el siguiente no compre el pase elite, y compre, en vez de eso, con los diamantes que consiga de esa tarjeta, pues, varias cositas para regalarles, ¿no? Por ejemplo, una mochilita que no está tampoco tan cara, 500 diamantes, este, una tabla de estas que cuesta 300, que también está bastante guapota, ya la vieron, ahí está. Y, bueno, pues, todo esto depende del apoyo que vea en este video. Así que, déjenme sus mejores chistes, y se pueden ganar una máscara de calavera. Y, bueno, pues, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, pueden dejar su suculento like, comentar o compartir. La verdad, eso me ayudaría muchísimo. Y, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao.